La camiseta de Vélez en primera división. Qué generoso fue Zárate, lo pudo haber hecho él también. El pelotazo va sobre Ocampo, llegará Ocampo. Zárate la quiere por el medio, buen toque adentro del área, a ver qué va. Zárate engancha, la izquierda para la zurda, el remate, para el gol. ¡Gol de Vélez! A los 32 minutos en medio, Mauro Zárate. Vélez Arfi, el tos. Y me cero. No, olor a más goles. Ahora después de dominarla y mirar que su compañero pide la pelota dentro del área, hay una genialidad de Mauro Zárate. Esta, la de la mague, la que hace pasar de largo a Crosa, y le queda todo el panorama para poner la pelota donde quiere. Amo y señor del partido Vélez, que ahora en el centenario gana 2 a 0. Qué lindo gol hizo Mauro. Acá la asistencia desde muy lejos para Ocampo, perfectamente habilitado, que después va a asistir para que Mauro Zárate, sin tocar la pelota, haga pasar a Crosa, y después la acomode lejos de la posición. Y ese escudero, 31 y medio, quiere alejar todo riesgo, Vélez y sellar su victoria con este posible tercero. Toma carrera Zárate, viene al arco, ¡pálo gol de Vélez! Más que gol, un golazo al ángulo de Zárate. 31 minutos y medio, otra vez Mauro Zárate. Vélez 3, Quilmes 0. Sello firma todo. Vélez le está ganando a Quilmes en el centenario. Señoras y señores.